hola qué tal amigos bienvenidos a su canal motor viajero todo esto es el departamento de antioquia venimos saliendo de un pueblito que se llama caramanta muy bonito pero hoy está supremamente alto entonces vamos a aprovechar este descenso aquí para comentarles algo que vi por ahí en un en un vídeo de un muchacho donde él comenta que si nosotros descendemos la motocicleta en neutro entonces que va a tener mayor consumo de combustible mientras que si descendemos con la motocicleta en marcha en granada entonces que va a haber mayor ahorro de combustible según lo que explica él y yo estoy haciendo el vídeo es para que ustedes dejen sus comentarios según explica él es que si la motocicleta está en neutro entonces para que el motor mantenga encendido pues va a necesitar mayor consumo de combustible pero según él que si la motocicleta va en una marcha en granada bien sea en segunda y tercera marcha propio yo aquí yo la motocicleta en tercera marcha en granada el embrague está suelto la manigueta de embrague está suelto acelerador suelto bueno ahí acelere un poquito para tomar este impulso voy en segunda marcha en este momento entonces dice que con la motocicleta así con marcha en granada entonces que va a ahorrar más combustible porque si la motocicleta va en granada entonces ya no necesita combustible sino que la misma caja al tener estar en granado pues mantiene el motor encendido pues yo yo difiero de esa opinión yo difiero de eso porque razón porque vaya en neutro vaya en marcha en granada lo que sea de todos modos el motor necesita una combustión o sea debe haber una chispa en la bujía para que el motor mantenga encendido y obviamente para que esa chispa sea efectiva se necesita una mínima cantidad de combustible entonces pues yo quería preguntarles a ustedes ustedes qué opinan de ese tema será verdad que si bajamos la motocicleta en neutro vamos a gastar mayor combustible pues yo lo dudo la verdad que sí ahora ya viene mi opinión personal mi opinión es que yo no hago un descenso en neutro nunca gaste o no gaste más combustible me da lo mismo porque no hago descensos en neutro por la sencilla razón de que yo me estoy ayudando eventualmente con la caja de cambios a ir frenando la motocicleta por ejemplo allí estoy utilizando sólo la caja de cambios pero aquí ya utilizo la manigueta del embrague para dejar descansar la caja de cambios y empiezo a utilizar los frenos si eso yo ya los explicaba en otros vídeos anteriormente aquí voy utilizando freno atrás freno delantero suavecito y suavecito los frenos un toquecito y aquí ya vuelvo y acelero suelto los frenos y dejo que sea el motor quien vaya amarrando un poquito la motocicleta entonces esto ya les se los he comentado me da más seguridad a la hora de hacer estos descensos pero sobre todo sobre todo que no se van a recalentar los frenos si de pronto en un descenso esto es tan largo porque es que esto es bastante 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 extensa la bajada por aquí entonces si yo llevo la motocicleta a punta de frenos a toda hora gaste o no gaste combustible pues puede haber un recalentamiento de estos en un descenso de bastantes kilómetros aquí son cerca de 40 kilómetros entre uno y otro descenso entonces imagínese uno todo el tiempo bajando en neutro y a punta de frenos gaste o no gaste combustible lo que sí va a hacer es que va a poner en riesgo que las pastillas o los frenos y son frenos de tambor se lleguen a recalentar y por qué no llegará a fallar entonces pues yo quería escuchar de ustedes los comentarios yo difiero de la opinión del muchacho que hizo ese vídeo si vuelvo y reitero ya por último que si bajamos la motocicleta en neutro si vamos a ponerla y en neutro frenemos un poquito no viene nadie ahí en neutro si hay quedó en neutro con mario entonces que si vamos así en neutro ella no va a ir tomando impulso entonces que en neutro según él entonces que la moto va a gastar más combustible que porque el motor para que permanezca encendido necesita estar consumiendo más combustible reitero en mi opinión personal yo difiero de eso de esa teoría y que para que ahorre más combustible entonces llevaríamos la moto en una marcha engranada pero apenas el descenso se haga más fuerte bueno aquí sí me toca ponerle una segunda tercera marcha y le puse tercera marcha vuelvo y arranco porque pues se aplano el territorio del terreno en este pedacito entonces independientemente de eso de si ahorra o no ahorra combustible a mí lo que más me interesa es ahorrarme un problema que de pronto se recalienten los frenos y lleguemos a tener un serio accidente por propuesta esta mala conducta a la hora de bajar bueno amigo entonces la verdad muy muy bonito caramanta para que agradable estamos hospedados en este momento en támesis donde unos amigos sino que vinimos a conocer el día de hoy y recuerde no hagan lo que uno ve por costumbre hacer en esto en estas vías así jóvenes bajando a 70 kilómetros por hora por aquí por una vía que es un poquito estrecha que puede uno encontrarse arena que puede encontrar piedras sí o sobre todo que alguien te invada el carril entonces no ahí vamos a 30 cuando se puede a 40 y la ventaja es que llegamos un poquito más seguros bueno muchachos entonces es lo que les quería comentar es mi opinión ahora quisiera saber la de ustedes si ustedes están de acuerdo con el señor de este que dice que descender en neutro va a gastar más combustible yo no apoyo eso pero quería comentar con el comentario de ustedes entonces gracias gracias por estar atentos al canal y bueno listo ahora sí en este momento nos estamos regresando para támesis también aquí en antioquia donde también estamos pasando un fin de semana muy chévere támesis estuvimos hace 15 días pero nos invitaron y bueno unos amigos que conocimos allá en támesis nos invitaron y aquí estamos de nuevo gracias por tu apoyo y saludos botero para todos